En esta época tan especial, una estrella brilla radiante, anunciando al mundo que ya es Navidad, el nacimiento de Jesús. En el corazón de cada uno de nosotros es donde nace la estrella que ilumina nuestras naciones. Los invitamos a reflexionar, a seguir soñando y emprendiendo en los ámbitos en donde se desempeñan cada día. Que en esta época rescatemos los valores de paz, amor y esperanza. Promovamos en nuestros hogares y en nuestro entorno la prosperidad y el desarrollo que todos anhelamos. Que esta Navidad sea propicia para regalarle a nuestros países el compromiso de trabajar unidos y en armonía por el bien común. Sigamos dando lo mejor de cada uno de nosotros, día a día, trabajando arduamente para hacer realidad nuestros sueños. En Inversión y Desarrollo les deseamos una feliz Navidad y un año nuevo lleno de prosperidad y desarrollo. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy abordaremos el tema Mission, Innovación, Tecnología para el Desarrollo. Para desarrollar nuestro tema nos acompaña Alejandro Farfán, Director General de Endless Mobile Guatemala y también David Molina, Director Comercial de Endless Mobile Guatemala. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. Muchas gracias. Alejandro, ¿qué consiste Mission? ¿Qué es Mission para Guatemala? Mission es una alternativa a las computadoras. Es una computadora per se a un precio accesible para el mercado de personas que actualmente no cuentan con una computadora. Tiene una particularidad muy interesante y es que ofrece un nuevo sistema operativo, un nuevo entorno para que las personas puedan utilizar la computadora, pero no necesita internet de forma obligatoria para que la computadora sea maravillosa. El motivo por el que podemos decir esto es porque tiene más de 115 distintas aplicaciones que están preinstaladas en la computadora, están ya guardadas en el disco duro y es como traer una fuerte parte del internet a la propia computadora. Por lo tanto, entonces ahí van a tener una enciclopedia completa, 700 videoclases de profesores explicando temas importantes de matemáticas, ciencias, finanzas, programas para procesadores de texto, de hoja de cálculo, para hacer presentaciones. ¿Y qué fue lo que inspiró a este modelo exitoso de esta creación? Bueno, nuestra empresa, la empresa Endless Mobile, es una empresa de Estados Unidos, fundada por el señor Magdalio, un estadounidense con una gran proyección social y él hace cuatro años se da cuenta del divorcio que existe entre el primer mundo y la tecnología a la que tiene acceso y el mundo en desarrollo y los países emergentes que están totalmente conectados. La realidad es totalmente distinta. Las grandes empresas de tecnología se enfocan en desarrollar productos asumiendo cosas como, por ejemplo, que la penetración del internet es absoluta o que es muy grande. La realidad es que en el mundo tenemos un 65% de personas que no tienen una conexión a internet de forma permanente. En el caso particular de Guatemala es el 84% de la gente la que no tiene acceso a una conexión a internet permanente. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar esa tecnología, para llevar educación, para llevar información de salud o oportunidades de empleo e incluso entretenimiento sano a personas que no tienen ese acceso? Hace poco, Facebook y la firma McKinsey emitieron un estudio donde muestran cuáles son los tres distintos obstáculos más fuertes que impiden el acceso a la tecnología. El primero es el costo, obviamente. El segundo es la facilidad de uso, el entrenamiento que la gente puede tener para utilizar la tecnología. Y el tercero es simplemente el acceso a internet. ¿De qué estamos hablando? Una computadora cara pues no puede entonces permear en la población menos afortunada. Y no estamos hablando solo de personas en pobreza o extrema pobreza, sino gente que pues tiene un empleo que ya ha salido de pobreza, que tiene hasta ciertos niveles de ingresos atractivos también, pero que no pueden pagar una computadora a precios actuales. Segundo, los sistemas operativos actuales, la tecnología a veces son prohibitivos en el sentido de usabilidad. Son muy complejos para personas que nunca han tenido acceso a esa tecnología. Y tercero, ¿de qué nos sirve una computadora actualmente o un dispositivo que no tenga internet? Lo que podemos hacer es tal vez escribir algún documento, si es que tenemos las licencias para ello, podremos jugar solitario en una computadora u otras cosas, pero eso es mucho más. Hoy una computadora puede significar educación, puede significar salud, puede significar una oportunidad de empleo permanente para muchas personas y puede significar incluso entretenimiento, pero abriendo las ventanas al mundo. Entonces, cuando nos damos cuenta de ese gap, de esa brecha que no ha sido cubierta, entonces llegamos a la conclusión, llega el señor Magdalio a la conclusión de que tenemos que entonces acercar la tecnología a nuestra población. Sin duda alguna, el acceso a la educación, a la tecnología, cambia la calidad de vida de las personas de los guatemaltecos y no digamos la población a nivel mundial. David, ¿por qué nace Mission para Guatemala? ¿Por qué nace Mission para Guatemala? Como Alejandro mencionó previamente, se realizó un estudio en alrededor de 11 países alrededor del mundo para poder entender el mercado al que nosotros queremos atender. Nosotros, como Guatemala, somos una representación demográfica de lo que pasa alrededor del mundo, ¿verdad? A nivel socioeconómico, a nivel de educación, a nivel de penetración de internet, como Alejandro lo mencionó. Y entonces, dentro de esa investigación que Endless Mobile hace alrededor del mundo, toma en cuenta Guatemala. Y en ese momento, Guatemala demuestra y abre sus puertas ampliamente para que Endless pueda entrar al mercado de Guatemala y pueda atender esas necesidades que como guatemaltecos tenemos. Entonces, hubo más opciones, ¿verdad? Hubo más opciones para poder hacerlo. Sin embargo, cuando venían a Guatemala, veían que la gente recibía con brazos abiertos a este proyecto. ¿Por qué? Porque definitivamente muchos de los guatemaltecos estamos buscando esa forma, esa manera en que podamos aportar algo positivo a nuestra Guatemala, mejorar nuestra Guatemala, darle poder a la gente que actualmente no lo tiene, y educación. Y pues entonces, se dieron cuenta que Guatemala era un país ideal para poder desarrollar un proyecto como este, inicialmente, y después escalarlo hasta el resto del mundo. Es importante, vemos que tiene especificaciones técnicas muy interesantes, lo cual lo hace muy competitivo, pero los programas para que la gente pueda utilizarlo, sea muy útil, ¿cuáles son, por ejemplo? Hay varios, hay muchísimos. La computadora trae 115 aplicaciones precargadas. Hay tres temas muy importantes y principales que pueden servirle de inicio a cualquier persona que está comenzando a utilizar una computadora. El primero es educación. Dos de las aplicaciones principales de educación dentro del sistema operativo comprenden una enciclopedia completa. Básicamente nosotros lo que hicimos fue agarrar un contenido de Wikipedia, curarlo para que pudiésemos condensar el mejor contenido de Wikipedia, es decir, el contenido al que la mayoría de la gente accesa todos los días, lo condensamos y lo pusimos dentro de nuestro sistema operativo. Ese es uno. Con ese estamos ampliando, digamos, la información que podemos darle a la gente a través de una enciclopedia que está disponible en Internet, pero que nosotros le hicimos accesible sin Internet. Ese es uno. Y la segunda, muy importante en el tema de educación, son los videos académicos. Tenemos más de 700 videos académicos precargados en la computadora, donde ustedes pueden ver una clase virtual con maestros hablando en español para poder darle acceso a esa educación a toda esta gente. Hay temas de matemáticas, hay temas de finanzas y hay temas de ciencias. Esa es educación que es el primero. El segundo es productividad. Muchísimas de las personas a las que nosotros vamos dirigidas necesitan también herramientas de productividad, como por ejemplo un procesador de palabras, una hoja de cálculo y un programa para hacer presentaciones. Eso ya existe dentro de un sistema operativo. No necesitan comprar licencias adicionales para tener acceso a esas herramientas. Pueden hacer hojas de cálculo que son completamente compatibles con las hojas de cálculo de las suites o de las herramientas que ustedes ya conocen en otros sistemas operativos, por lo cual no necesitan hacer esa inversión y ya tienen acceso a esas herramientas. Ese es el segundo, productividad. Y el tercero es entretenimiento. También existen muchas aplicaciones de entretenimiento como reproductor de música, reproductor de videos, a los cuales nuestros usuarios pueden acceder inmediatamente y reproducir su música favorita y sus videos favoritos. ¿Por qué Guatemala para estrenarse o lanzarse este producto? ¿Por qué nos escogieron como un país líder? Cuando los directores de la empresa empiezan a buscar dónde lanzar, había muchas opciones muy interesantes. India con más de mil millones de personas, Brasil con varios cientos de millones de personas, México, algunos países en África Subsahariana, y todos tenían algunas particulares muy interesantes, todos ofrecían oportunidades, todos están buscando desarrollo. Una de las... bueno, nuestro consejo de dirección está lleno por personas muy inteligentes, personas que piensan mucho en el desarrollo del mundo. Uno de ellos es el señor Mohamed Yunus, René Nobel de la Paz, padre de los microcréditos, como le llaman, fundador del Grameen Bank en Asia. Y el señor Yunus empieza a decirnos, lo más correcto es impactar con mucha potencia un país de menor proporción en cuanto a población. Sin duda alguna, somos un país privilegiado, geostratégico, donde realmente nuestros retos son grandes oportunidades para el desarrollo de nuestra región. Vamos a un corte y luego continuamos con Inversión y Desarrollo. Inversión y Desarrollo Continuamos con Inversión y Desarrollo. Alejandro, veamos las estadísticas que han sido publicadas, y tenemos retos en la parte de matemáticas, en los profesores que estamos formando actualmente. Entonces, ¿cómo la computadora Mission ayuda a reforzar y hacer más competitiva la educación que el profesor está dando? Sí, lamentablemente vemos que es una realidad lo deficiente que es nuestro sistema educativo, no solo en la información y la educación que reciben los niños, sino en la propia formación de los maestros. Hace pocos meses veíamos en las primeras planas de los periódicos en Guatemala, de forma muy triste, como los maestros que ahora se están graduando y que están saliendo al mercado de la educación, están perdiendo de forma estrepitosa los tres focos más fuertes en los que deberían ellos trabajar, la parte matemática, la parte lenguaje, lectoescritura, y la parte estrategias educativas, con notas que oscilan entre los 30 y 50 puntos de 100, los maestros que están saliendo ahora. Entonces, ¿qué puede esperarles a los alumnos? ¿Qué puede esperarles a los propios maestros, a quienes no podemos culpar directamente a título personal? Sino que es un sistema el que está dándonos algunos retos. Entonces, una solución tecnológica como la computadora Mission, pero principalmente el sistema operativo que tiene dentro, que es el sistema operativo Endless OS, lo que ofrece son ayudas, es ofrecerle un tutor al maestro, es ofrecerle un medio para acceder a información directa e insoluta, digamos, que no ha sido alterada al estudiante. Nosotros tenemos ya un programa piloto, gracias al Ministerio de Educación de Guatemala, donde pudimos hacer una donación de 100 distintas computadoras en 10 escuelas, en la periferia del departamento de Guatemala, en áreas como Chua Rancho, Chinautla, San José del Golfo, Palencia, y otros municipios, y nosotros logramos instalar algunas computadoras ahí y ver qué sucedía con los maestros, con los alumnos. Estuvimos monitoreándolos, hemos estado monitoreándolos durante varios meses, y nos hemos encontrado con maestros que ahora pueden valerse de los videos académicos, por ejemplo, para preparar mejor sus clases, las enciclopedias que les abren más las ventanas a la información, enciclopedias temáticas sobre dinosaurios, animales, planetas, cocina saludable, cómo hacer ejercicio, ese tipo de cosas que también les ayuda entonces a ellos a dar una educación más integral a los alumnos, y luego de lado de los alumnos los vemos a ellos aprendiendo mucho más de forma directa de las herramientas que tiene la computadora, pero además entretenimiento. Tienen juegos, tienen más de 40 juegos que no necesitan acceso a internet, y muchos de ellos son educativos. Tenemos un juego, por ejemplo, de matemáticas, que es el preferido de todos los niños, principalmente los pequeños, son misiones, y los niños tienen que proteger a unos pingüinitos de los problemas matemáticos que pueden destruirlos, y entonces los niños van allí a distintos niveles, desde identificar los números, desde realizar sumas, multiplicaciones más complejas, o incluso ecuaciones, pero es un juego y empiezan a haber retos y demás. Entonces hemos visto cómo esto puede llevar verdadera mejoría Interesante. David, por ejemplo, ¿cómo es la interacción entre el sistema operativo y el usuario? ¿Cómo la gente puede trabajar con ese sistema operativo de forma amigable? Por ejemplo, digamos, ¿cómo ha sido esa interacción? Realmente ese es uno de los pilares fundamentales del sistema operativo. Cuando Alejandro mencionaba sobre las investigaciones que realizamos en los países a los que queremos atender, vemos que la penetración de teléfonos inteligentes es muy fuerte. Eso sí, o sea, teléfonos inteligentes hay muchísimos en todo el mundo y en Guatemala no es la excepción. Hay muchísimos teléfonos inteligentes. Y uno se da cuenta que la gente comienza a interactuar con esos teléfonos de forma muy sencilla y muy intuitiva, porque son fáciles de usar. Sin embargo, esos sistemas operativos no están diseñados para una experiencia de computadora personal o de una PC normal. Entonces, nuestro equipo de desarrolladores que vienen de empresas muy importantes como por ejemplo Google, Apple, Facebook, ese tipo de desarrolladores los tenemos dentro de nuestras empresas. De hecho, vienen de esas empresas y nos ayudaron a levantar este sistema operativo, a desarrollarlo. Lo que ellos muy acertadamente hicieron fue en primer lugar decir, bueno, tenemos que hacer que este sistema operativo sea muy intuitivo y muy fácil de usar para personas que nunca han tenido computadora en primera instancia y para usuarios como por ejemplo niños que están aprendiendo también computación a usarlo muy fácilmente. Es muy sencillo ver que la gente cuando enciende una computadora por primera vez y que nunca ha tenido la oportunidad de interactuar con una computadora, siente cierto temor a usarla, ¿verdad? porque no es tan fácil en primera instancia comenzar una computadora como las que normalmente vemos. Sin embargo, este sistema operativo fue creado con una interfaz muy intuitiva para que la gente pueda, a partir del conocimiento que ya tiene de utilizar teléfonos inteligentes, comenzar a usar desde que enciende la computadora las aplicaciones, los juegos, los sistemas educativos, todo el contenido sumamente rico y lo pueden comenzar a usar desde que encienden su computadora. Es sumamente intuitivo. Por ejemplo, ya hablando de costos para que la gente pueda acceder a ellos, ¿cuánto puede costar, por ejemplo, una computadora Mission? En este momento nuestro precio al público es de 2,299 quetzales. Ya estamos a la venta en tres de las principales cadenas de electrónicos y de otro tipo de aplicaciones en Guatemala. Ya estamos a la venta, comenzamos a vender hace aproximadamente dos semanas y la gente ya puede comenzarnos a buscar en estas tiendas de retail, de electrónicos y que de hecho tienen una cobertura a nivel nacional muy importante y por eso es que escogimos ese canal de distribución inicialmente, aunque estamos explorando algunos otros canales de venta. Pero, repitiendo y haciendo énfasis en cuanto a tu pregunta, el precio al público en este momento es de 2,299 quetzales. Algo importante que vale la pena mencionar en cuanto al tema de precios es que ese precio es por el CPU y por los aditamentos que permiten conectar el CPU a otros periféricos que son obviamente esenciales, como por ejemplo, en dónde vamos a visualizar el sistema operativo. Dentro de nuestra investigación en Guatemala, pues nos hemos dado cuenta que nuestro mercado objetivo tiene acceso a televisiones, a televisiones muy buenas, por ejemplo. Entonces, esta computadora viene para que sacándola de la caja podamos conectarla a nuestra televisión para precisamente evitar que la gente tenga que invertir en periféricos adicionales e incrementar el costo de la computadora. Entonces, la gente puede inicialmente conectar su computadora a cualquier televisión que tiene un conector PGA y un conector HDMI para que puedan comenzar a utilizarla desde que la sacan de la caja. En pocas palabras, pueden utilizar su televisor como que fuera un monitor, en pocas palabras también. Es correcto, es correcto. Ya solo necesitaría un teclado o un mouse y ya como ellos se podrían operar re bien en este caso. Así es. En el mercado existen muchísimas opciones para poder adquirir un teclado y un mouse y pueden ir en diferentes rangos de precio y realmente la opción queda ahí al usuario para poder obtener la opción que mejor le convenga, ¿verdad? Y que mejor se ajuste a su proceso. Alejandro, ustedes son muy emprendedores contra estas iniciativas que han trabajado en conjunto con otros países, pero vemos de que, por ejemplo, en muchos países la academia es la tendencia donde se van desarrollando lo que viene para la tecnología que forma parte del presente y del futuro. ¿Cómo podemos hacer para que en Guatemala también las universidades sean las promotoras las que lleven esa tendencia de ir creando las tecnologías para que sean aplicadas para nuestro país y, por ejemplo, también para la región? ¿Por qué no digamos? Sí, es importante mencionar también que este proyecto ha nacido físicamente, digamos, las primeras reuniones que tuvo nuestro presidente Magdalio junto con Marcelo Sampaio, que es nuestro vicepresidente mundial de crecimiento, fueron a la Universidad de Stanford en Estados Unidos y todo esto luego ha ido cascabeando al resto del mundo y hemos estado visitando universidades en Asia, en Latinoamérica, en África, en Europa y la aceptación es muy fuerte porque principalmente los decanos de universidades y los profesores, los catedráticos ven con mucha, con buenos ojos el hecho de que esto pueda entonces permear ahora a las comunidades. Lo que nosotros estamos buscando también es que tanto los ministerios de educación en distintos países como las universidades y colegios privados puedan ver el gran valor que existe en tener este tipo de dispositivos porque van a ayudar en mucho sentido a la educación, a la productividad como lo mencionaba Juan David, al entretenimiento también, pero luego nos vamos a una cosa un poquito más etérea quizás y es con esto los niños pueden soñar y al soñar pueden luchar por cumplir los sueños y eso es lo que estamos buscando. Al final es una herramienta y no es magia, no es una caja mágica que va a hacer que la gente cumpla sus sueños pero si la tienen en sus manos y la utilizan para bien cosas enormes pueden pasar. Sin duda alguna esas son herramientas que utilizarán a la gente a ser más creativo, más innovador y puedan ser más emprendedores. Vamos a un corto y luego continuamos con inversión y desarrollo. ¡Suscríbete! Continuamos con inversión y desarrollo. David, ¿cómo hacen también para que la gente a través de este bajo costo también pueda adquirir un microcrédito, un financiamiento para que se le sea más fácil poder adquirir la computadora Mission? Excelente pregunta, muchas gracias. Efectivamente, dentro de nuestro canal de comercialización actual los retailers que están vendiendo desde ya la computadora también tienen opciones de financiamiento. Es decir, que la gente no tiene que hacer una inversión tan grande de inicio o sacar de su bolsa tanto dinero o tocar sus ahorros si ese fuese el caso. Existen oportunidades de financiamiento con todos los retailers y estamos investigando también opciones adicionales para los canales que estamos tratando de abrir y existen opciones de financiamiento tan bajas como hablar de 80 que sales al mes, por ejemplo. Entonces, sí existen esas opciones para que nuestro mercado tenga acceso a esa computadora con una inversión realmente baja y que no necesariamente perjudique los ingresos de la familia. Actualmente ya están en Guatemala la venta. ¿Qué otros países ya abrieron y cuáles también van a empezar a comercializar la computadora Mission? En este momento ya comenzamos la comercialización en Guatemala y ya estamos comenzando a comercializar en otras partes del mundo como por ejemplo Jordania es uno de los mercados que ya se están abriendo también y tenemos planes para expandirnos ya muy prontamente al resto de Centroamérica al Caribe al Caribe, por ejemplo a Haití tenemos algunos proyectos sociales importantes también en Haití y de esa forma vamos a ir desarrollando esa cadena de comercialización en el resto del mundo pero actualmente estamos ya vendiendo en Guatemala y en Jordania como lo mencionaba. Alejandro, en Internet juega un factor fundamental para el desarrollo del siglo XXI en Guatemala tenemos por ejemplo la ciudad de Guatemala que es algo admirable a nivel desde los estados sur de México hasta el norte del Colombia la metrópoli más desarrollada pero si ya vamos ya 100, 200 kilómetros vemos ya que hay falta de desarrollo que a veces hay un atraso desde hace 100, 200 años que no hay desarrollo entonces ¿cómo podemos hacer para que el Internet las redes sociales los móviles computadores como Mission sean esa herramienta que nos lleve y reducir la brecha para llegar al desarrollo? Es importantísimo abordar el tema de la brecha tecnológica como lo mencionabas vemos que esa brecha se va reduciendo y se va reduciendo a pasos agigantados gracias a los esfuerzos comerciales de grandes empresas de telecomunicaciones sin embargo seguimos en el mundo con un 65% de gente que no está conectada al Internet entonces la gran pregunta que nosotros nos hemos hecho siempre es ¿qué hacemos mientras tanto? porque el Internet va a llegar pero ¿qué hacemos durante todo ese tiempo? ¿quién sabe cuánto tiempo va a tardar? y son miles de millones de personas las que nos tienen acceso a esa conexión entonces una tecnología una herramienta como nuestro sistema operativo con todas las aplicaciones precargadas dentro de la computadora es ponerles Internet una parte del Internet y poco a poco luchamos por poner más dentro de la computadora para que no necesiten tener Internet toda la vida y esa es una notación importante no es un tema binario de que la gente tiene Internet o no tiene Internet nunca nos hemos dado cuenta en muchas investigaciones que hemos hecho coincidido por ejemplo el caso aquí en Guatemala del caso en Marruecos donde en Marruecos pues algunas tribus de Arever que están por el desierto de la Sahara compran módem con Internet a través de prepago y lo que hacen es que compran uno para la comunidad y lo van rotando dependiendo de las necesidades que tengan los niños o que tengan las personas de trabajar de mandar un correo electrónico le van agregando saldo y eso es una cosa fascinante porque entonces existe una cosa también espontánea social que va ayudando a que la gente ya tenga ese acceso pero volvemos otra vez a que tal vez tienen Internet hoy pero mañana no tienen dinero para ponerle saldo mañana pero dentro de una semana ya no y por eso una tecnología como esta lo que nos ayuda es a que poco a poco las personas vayan teniendo ya ese acceso mientras el Internet generalizado y esa penetración total llega a sus comunidades las oportunidades de desarrollo para hacer negocios una persona en Almolonga va entonces a poder tener acceso a más información y cuando tenga Internet va a poder en el futuro vender sus productos a una persona en Estados Unidos a través de exportación por ejemplo lo mismo sucede con artesanía con textiles tenemos casos muy interesantes de por ejemplo una persona en Indonesia un niño había tenido un problema en un dedo y no tenían acceso a información de salud el centro de salud más cercano estaba a una hora más o menos se deshicieron a este centro de salud y le dijeron que tenían que amputar el dedo lamentablemente eso en una comunidad en el interior de los países puede significar que el niño que tome la decisión incluso que ya no siga estudiando en una escuela es una cosa como muy radical no solo pierde un dedo pierde una oportunidad de desarrollo ¿qué sucede? que como un proyecto que se está trabajando junto con la fundación Endless y el señor Mohamed Yunus se está haciendo Grameen Health es educación de la institución Grameen y esto entonces permitió que tuvieran acceso a información de salud a través de un dispositivo móvil lo que llamamos comúnmente un frijolito en Estados Unidos le llaman un feature phone un teléfono no inteligente digamos y tuvieron acceso entonces a información de salud que les dijeron no ese dedo se puede salvar vayan a un centro de salud o a un hospital un poquito más lejano pero pueden salvar el dedo y así sucedió David ¿cómo podemos hacer para que los líderes locales o sea los consejos de desarrollo los alcaldes los gobernadores diputados digitales accedan a tecnologías y soluciones de fondos que ayuden a mejorar la educación en Guatemala? una de las cosas fundamentales es que precisamente conozcan de las herramientas que tienen conozcan el acceso a información porque muchas veces lo que sucede es que la gente como era el caso inicial de Guatemala que quieren hacer un cambio positivo en la sociedad a veces se quedan con las manos listas para trabajar pero no encuentran ese camino o esa herramienta que les permita hacer un cambio positivo entonces hemos visto muchísimos casos ya con líderes comunitarios con líderes como por ejemplo la ministra de educación que lo que ha visto es esa herramienta ¿qué hacemos nosotros? nosotros le damos a conocer el contenido que tiene nuestra computadora cuando ellos ven el poder que tiene ese contenido de poder hacer un cambio positivo en sus comunidades en sus iglesias si lo quisiéramos ver así en sus escuelas entonces ellos ellos mismos se vuelven voceros o evangelistas de nuestra propia misión así es como hemos logrado muchísimos de nuestros avances dentro de las comunidades y dentro de las personas que queremos impactar positivamente con nuestra computadora adicional al caso que Alejandro mencionó sobre el niño que casi pierde el dedo es importante darse cuenta que digamos gente que actualmente tiene tecnología también tiene acceso a buena salud también tiene acceso a buena salud y también tiene acceso a buenas oportunidades de empleo y gente que no la tiene también carece de esas tres oportunidades entonces esto y como lo han visto estos mismos líderes que nos han ayudado muchísimo a que podamos desarrollar este proyecto en Guatemala es que ven que la gente que con esa computadora puede también tener acceso a mejor salud puede tener acceso a una mejor educación y eso implica tener acceso a mejores oportunidades y desarrollarse muchísimo entonces a través de la información que nosotros podamos darle a estos líderes y acercándonos hacia nuestros proyectos y hacer esa precisamente esa propaganda de boca a boca en donde un líder de un lugar puede contagiar a un líder de otro lugar por mencionar alguna ministra de comunicación puede contagiar a 10 escuelas esas 10 escuelas pueden contagiar a otras 10 el efecto multiplicador es simplemente exponencial y nos permite nosotros alcanzar y volvernos también otros líderes de ese cambio positivo Alejandro es interesante ver que la computadora Mission por ejemplo tiene partes de bambú en la costa sur de Guatemala por ejemplo se ha visto producciones de bambú a diferentes niveles entonces como puede ser ya más adelante esos trabajos en conjunto los famosos joint ventures que por ejemplo podamos maquilar también por ejemplo el bambú para la computadora Mission y eso también genere desarrollo y más empleo también es una cosa muy interesante que mencionas porque se diseñó la computadora Mission para que fuera no para que se viera barata porque no es accesible pero no tiene por qué verse barata no tiene por qué verse sencilla no tiene por qué verse simple nada más y por eso se consideró entonces el diseño que contempla un case una envoltura digamos de bambú natural actualmente viene de granjas sostenibles que están ubicadas en Taiwán y casualmente como lo mencionas Taiwán el gobierno de Taiwán ha sido el que ha venido a Guatemala a implantar muchos proyectos de desarrollo entre ellos el proyecto de desarrollo de las plantaciones de bambú ya la gente está haciendo casas de bambú muebles de bambú y muchas cosas más y en otra área quizás no tan relacionada con esta vemos que también en Guatemala existen muchos conocimientos técnicos para el ensamblado de computadores muchas gracias Alejandro y David por acompañarnos en inversión y desarrollo y sin duda alguna somos el país donde sí se puede somos la Guatemala buena donde rompemos paradigmas y hacemos la diferencia y a ustedes amigos donde nos acompañan de diversos países del mundo nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy cuando pienso en mi Guatemala el más bello para y el más bello Gracias por ver el video.